...muy participativa en donde se hará valer los resultados de la elección. Los partidos políticos ya tuvieron la oportunidad de hablar durante el periodo de campañas electorales y ahora es tiempo de que hablen los ciudadanos a través de la expresión de su voto. Que tengan muy buen día. Gracias.